Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la Gameda, soy Pitoride y estamos en un nuevo video de OnePushmanDestinit O OnePushmanDestino, algo así es la traducción Hoy mi gente les traigo el Chokey de la peculiaridad, habilidad, quirk, no sé, no sé cómo se llama aquí esto Vamos a llamarle poder, ok? El poder Spare, vale chicos, he estado bastante viciado, un saludo a Dylan que literalmente estuvo todo el puto, bueno todo el puto día Como dos horas jugando conmigo, ayudándome a subir para hacer este Chokey realidad Así que bueno, si quieren más videos de este tipo, de este juego, o guías, etc, etc, me lo pueden dejar de saber con un like y suscríbete no está para no perder este tipo de contenido Así que bueno, empecemos con el Chokey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!